Y ahora vamos a la luz, cosecha la mejor uva, vecinos y familiares. Millones, un pueblo chico, al sur de Chilla, rodeado de muchos cerros y ríos que van al mar. Y solo una ruta, solo una vez, disfrutando con amigos, entiendo de mi vida. El valle del sol te acoge e invita a pasar, a conocer sus encantos, también a meditar. Es un pueblo chico, al sur de Chilla, rodeado de muchos cerros y ríos que van al mar. Es un pueblo chico, al sur de Chilla, rodeado de muchos cerros y ríos que van al mar. Gozando, 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 gozando. Disfrutando con amigos, entiendo de mi niñez. Ahí nomás, este es un tema dedicado a mi pueblo, loquillón. Muchas gracias. Y el siguiente tema está dedicado a la tecnología. Ahora todos estamos amarrados del WhatsApp. ¿Quién no amando un WhatsApp en estos días? Así que, compadre, vamos a hacer la guaracumbia, el WhatsApp. Así que, con mucho cariño, para que la vayan bailando, moviendo la patita, moviendo las manitos. Algo que si se quiere sacar la ropa, también se está a ver, mi tía. Si no baila, aplaude. ¿Ves? Ya, compadre, pongale una más. ¿Sí, vos? ¡Ah, ya! Pongale, mi hijita. Aquí te quiero ver. ¡No, no, no! ¡No, no! No, 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 no. ¡Eeeeh! ¡Rotónica, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La gente está toda loca, ya no quiere ni hablar Si tienes que decir algo, mejor mándame un whatsapp Si tienes que decir algo, mejor mándame un whatsapp Con tanta tecnología, el mundo está encerrado Ya no hay niños en las calles, estando hipnotizado Ya no hay niños en las calles, estando hipnotizado Vamos bailando, vamos chateando, vamos cantando No canto nada, mejor mándame un whatsapp Vamos bailando, vamos chateando, vamos cantando No canto nada, mejor mándame un whatsapp Ya no se juegan las calles, al trombo y a las bolitas, al caballito de bronce Las naciones y pillahitas, al caballito de bronce Las naciones y pillahitas, donde quedaron los juegos de la sana convivencia De esos hermosos años, de ingenio y de inocencia De esos hermosos años, de ingenio y de inocencia Vamos bailando, vamos chateando Vamos cantando nada, mejor mándame un whatsapp Vamos bailando, vamos chateando Vamos cantando nada, mejor mándame un whatsapp Vamos bailando, vamos bailando Vamos bailando, vamos chateando Vamos cantando nada, mejor mándame un whatsapp vamos bailando, vamos cheliendo, vamos cantando cañón como tenemos años ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mi mamá! ¡Fuerte el aplauso! Muchas gracias, chiquillos. Para Claudio Tumbao Folclor y la chica Yes. Bueno, más fuerte el aplauso, artista meliviano, cantautores, intérprete. Oiga, Claudio, acá. Cuéntanos, ¿cómo nace? ¿En qué te inspiran tú para hacer una canción? Mi amigo Lalo, de muchos años. ¿Por dónde se inspira mejor? ¿Por dónde se inspira? Sí. Te voy a traer un recuerdo. Malo y bueno, pero hace 20 kilos atrás. Ah, ya. Cuando fue mi primera canción que compuse y te la mostré a ti, que era para un amigo que había fallecido, en realidad. Ya grabamos, no sé si te acuerdas. Sí, po. Entonces, hasta pronto se llama el tema. Y de ahí como... Para el fraco Leighton. Y además, ahí claro, y ahí me nació la inspiración y hasta el día de hoy vamos componiendo debido a lo que va pasando o lo que voy viviendo. Oye, cuéntanos un poco. Tú tuviste un sueño cuando te viniste del sur, ¿cierto? O sea, mi sueño era trabajar. Yo cuando llegué acá a Melipilla no sabía lo que era una guitarra. Escuchaba música, no. Yo aprendí a tocar guitarra a los 30 años, compadre. Ya, sí. Ya. Y cuéntanos una cosa. ¿Y cuál hoy día es tu sueño, tu meta, Claudio? La verdad. Mira, la verdad, dejar un legado de música, que la gente escuche mi letra. Ya llevo dos discos grabados, donde Luis González, el Chano, y los chiquillos me han acompañado en esta aventura, en los dos discos de corte folclórico. Así que, ese es mi anero, dejar una enseñanza, un aprendizaje, una herencia, digamos, de la música. Mira qué bonito. Un aplauso grande para el gran compositor, cantautor, melipillano, Claudio Sangüesa. Oiga, vamos a entregarle este diploma de reconocimiento para todos ustedes, ¿eh? Gracias, gracias. Ahí está la foto. ¿Cuál es la foto allá? Acérquense. Acurruquense. Podemos cantar más si quieren, ¿eh? Sí. Acurruquense, acurruquense. ¿Esto es el baterista? Vamos a ver ahí, que se rejunten para sacar la foto oficial. Gracias, chiquillos, gracias. Gracias, Lalo. Oiga, que han invitado, ¿les parece al cierre? ¿Queda poquito? ¿Se puede? ¿Cómo están ustedes? ¿Ya? Porque para que nos canten unas cuecas y cerremos hoy día, también como Dios manda con unas cuequitas. Vamos a dejar todo instalado, ¿le parece? Vamos a dejar todo instalado. Fuerte el aplauso entonces para Claudio Sangüesa y la chica Yeye, que van a dejar sus instrumentos por ahí a manito para cerrar ese tema. Y tenemos dos artistas que hoy día van a debutar por primera vez, así que ahí les vamos a avisar, no se preocupen. Así es, mientras tanto, Lalo, contarle a toda la gente, que seguimos en el primer encuentro cultural de cantautores locales. Melipilla te encanta 2024. Una idea original del cantautor melipillano y socio de la SCD, Lalo Catalán. Agradecemos a quienes patrocinan esta actividad, a la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, a la ilustre Municipalidad de Melipilla, Canal de TV Señal del Maipo de Pedro Astorga, Porta Santonia Melipilla, al Minimarker de IR, y por supuesto, Atom Producciones. Pero queremos pedirle un aplauso, por favor, bien fuerte, que se escuche en toda la Plaza de los Cardenales, para el gestor de esta maravillosa actividad, el cantautor melipillano, Lalo Catalán, por supuesto que sí, fuerte ese aplauso. Mientras tanto, para continuar, vamos a dejar en este escenario a nuestro siguiente artista, que va a hacer la prueba de sonido primeramente. Así que vamos a pedirle, por favor, que suba al escenario a nuestra artista, para que realice la prueba de sonido. Buenas tardes, ¿cómo les está pasando? ¡Arriba! Sin embargo, te deseo lo mejor, sin mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la hará. Como la flor, sin tanto amor, me diste tú, su marchito, me marcho y yo sé que la idea, ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! Si vieras cómo duele, perdí tu amor, junto a Dios, te llevas en mi corazón. No sé, si pueda, volver a amar, porque te di, todo el amor, que pude dar. Y en toda la flor, con tanto amor, me diste tú, su marchito, una marcho y me marchon. Y yo sé please, no sé, ¡Ay, cómo me duele! Ay, como me duele Y con las albinas bien arriba el silencio Como la flor, con tantos Me diste tú, se marchó Me marchó y yo se fregé Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Muchas gracias Bueno, ahora la vamos a presentar como corresponde ¿Ya? Porque eso es un rueda de sonido Amigos y amigas, ella es melipillana Ya estudiante de ingeniería Ya ella está Ya en su cuarto año de carrera Como artista, como cantante Su primer festival lo ganó En el colegio San Agustín Cuando en plena pandemia Online Ya tiene dos canciones grabadas Que están en diferentes plataformas digitales Como una cumbia que se llama De Ti Y un reggaetón urbano Me dijeron Hoy Presenta Una de sus canciones Y también un cover En esta tarde Su nombre Su nombre Danna Catalán Su nombre artístico Danna J En este escenario Muchas gracias Muchas gracias Hay que dejar unas cosas en claro Que no te guste Tienes que entender Es mío, es mío Y no voy a soltarme luz Yo voy a pelear y defenderme o no Yo soy su señora Y mucho me ha costado No sé cómo entraste No sé cómo fue No sé qué le diste Para atarantarlo Lo que sí te digo Es que aquí somos tres Y este triangulito No me está gustando Vas a comprender Y respetar Quién soy Si no es por las buenas Pues la mala soy Se necesita más Que una cara Se necesita más Que un cuerpo Sin estrías Se necesita más Que una mente perdida Para hacer esa intrusa Que de mí se ría Aunque estoy sintiendo La plena juventud Yo tengo la experiencia Y la familia es mía Bueno, no me vas a robar Porque yo me gané Porque esa es esa intrusa Que se le acomoda Él no me deja Pues saber quién es quién Soy la que con sus hijos Y él en la corona Vas a descargarte Por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora No sé cómo entraste No sé cómo fue No sé qué le diste Para atarantar Lo que sí te digo Es que aquí somos tres Y dice que el bonito No me está gustando Vas a comprender Y respetar No sé quién soy Si vos por las buenas Pues la madre Soy Se necesita más Una cara bonita Se necesita más Que un cuerpo Sin estrías Se necesita más Que una mente perdida Para hacer esa intrusa Que de miseria Porque estoy sufriendo En la plena juventud Yo tengo la experiencia Y la familia es mía No me vas a robar Porque yo me gané Que esa es esa intrusa Que se le acomoda Él no me deja Pues saber quién es quién Soy la que con sus hijos Tiene la corona Vas a buscar Por otro rincón Porque este es mi hombre